¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Ay, papi! ¿Usted es el que aspira a la plaza de chofer? Sí. Mira, le vamos a caer a ese carro. ¿Le caemos mañana? No, esta misma noche. Vengo de estar con ella. Tú sabes que me amenazó. Que está dispuesta a todo. No, esta misma noche. Que te ponga el pie encima. Lo que dice solamente es para amedrentarte. No, no, no lo hará, Esteban, lo hará. Yo sé que Mónica es capaz de hacerlo. Quiere buscar un problema en mi casa, un rompimiento. Pero, Oizan... No es la única razón de mi debilidad. ¿Ah, no? ¿Y cuál más? La verdadera. Quizá es la única. Es que... Quiero a Mónica. Amo a Mónica. ¿Qué dices? Que me he enamorado de ella como un adolescente, Esteban. Ya no consigo mi vida sin ella. ¿Gucho? ¿Gucho? ¡Gucho! ¿Gucho? ¿Dónde has estado? Ha pasado todo el día en la calle. ¿Qué? ¿No te acuerdas que tengo el trabajito? Eh... Hablando del trabajo... A mí me parece que tú lo debes dejar. Porque lo primero son los estudios. Gucho, yo quiero que tú repases. No, a mí no te preocupes. Lo de la chambita es en horas libres. Además, ya vienen las vacaciones. Bueno, ¿y en dónde estás trabajando? Ah, en unas oficinas que... Que quedan por allá por ingeniería. ¿Oficinas de qué? De papeles. Sí. Es una fábrica de papeles. Ellos la distribuyen. ¿Y tú qué estás haciendo allí? Soy mensajero motorizado. No, Gucho. Motorizado no. Mira que hay muchos accidentes en esas motos. No, esas son para las que no saben manejarla. ¿Qué estás haciendo con esa ropa? ¿Dónde vas? A la casa de Mentepollo. Ahí por lo menos duermo en un cuarto. Eh... Gucho. Gucho. No te pierdas mañana, ¿sí? Te tengo una sorpresa. Ok. No se te vaya a olvidar, Gucho, que es importante. Cuídate. Francisco. Lo que tú sientes por esa mujer no es amor. Es que tú mezclas tus sentimientos en algo en que solo deben entrar los sentidos. No, es que estoy muy confundido, Esteban. Esto no me había sucedido nunca. Yo sé, estás haciendo de una pequeña aventurita una tragedia. Es una locura que se ha apoderado de mí. No sé por qué me pasa esto. Es que hay una cierta edad en la que entra la comezón. Y no es la comezón del séptimo año, precisamente. Y dicen que solo le da a las mujeres. Y eso no es verdad. ¿Por qué nosotros los hombres también sentimos esa inquietud? Claro que en mi caso es distinto porque yo he vivido inquietud toda mi vida. No, no, no. No te burles, Esteban, que esto es muy serio. Comprende que a mi edad tener una joven tan bella y enamorada es una tentación muy fuerte. ¿De verdad tú piensas que ella está enamorada, sinceramente? Claro, me lo dice, me lo demuestra. Además, esa resistencia a no dejarme. Sus amenazas para que lo nuestro no termine. Por un lado me crea un problema, claro, pero... Pero también me alarga, ¿ves? Mónica no quiere perderme. Si no me quisiera, no se aferraría a mí de esa forma. Ojalá Yolanda, Gabi y yo nos hubiéramos ido al estranjero. Esto va a terminar mal. Escúchame, yo soy un zorro viejo en estas lides y quiero que me hagas caso a mis consejos. No permitas que esa mujer tome fuerza dentro de ti. Trátala como lo que es, simplemente un plancito, una canita al aire. Yo no puedo tratar así a Mónica. Evita verla, no la veas, ahí está el peligro. Oye, dile tranquilamente. Mira, toma estos soles y vete para tu casa. Mira, para conversar tienes a Yolanda. Para llevarla y traerla en tu carro tienes a Yolanda. Y lo otro, lo que buscas por fuera, aprende a disfrutarlo. Pagas y se acabó. No puedo, Esteban. No puedo ser como tú. Pues entonces te van a fastidiar, hombre. Y además está ese endiablado asunto de Alex de por medio. El compromiso de mi hijo con su hermana. Es una situación delicada. Inmoral. Qué manera de hacerse problema, Dios mío. Esteban, si me quedo en Lima, esto explota. Mi única salida es irme lejos. Pero ojalá en mi ausencia Mónica se calme y cuando vuelva me deje tranquilo. Espero que si dejo de verla la podré olvidar. Ojalá nunca la hubiera encontrado. Ella ha estremecido mi mundo y temo que lo derrumbe. ¿Por qué nos vamos a ir de viaje? No sé si nos iremos, Gaby. Tu papá habló de eso, pero no hay nada decidido. Las fiestas de Navidad y de fin de año son más bonitas pasarlas aquí. Además, este año tendremos a María Emilia y a su familia. Le voy a pedir a Alex que los traiga. Para que los pasen acá con nosotros. Mira, no se te ocurra hacer eso. ¿Por qué? Tu padre se opone al compromiso de Alex con María Emilia. ¡Mamá! No quiere que ella vuelva a esta casa. ¿Eso es verdad? ¿Pero qué tiene papá contra ella? Pues, dice que es muy insignificante, muy vulgar. ¿El señor Francisco ha dicho eso? Yo tampoco podía creer que él tuviera esos prejuicios, Inés. Es que no los tiene. Fíjese cómo es conmigo. Jamás me ha discriminado por mi origen humilde y mi posición en esta casa. No, mi papá no es así. Mamá, tienes que hablar con él. Ya lo hice. No pude convencerlo. Entonces le hablaré yo. No, 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 no. Es mejor dejar las cosas como están. Perdón, señora. Pero yo creo que el señor Francisco está cometiendo una injusticia con esa chica. Déjame hablar con él. Yo lo convenceré. No, Javi. Es mejor no revolver más las cosas. Pero, señora, es que... Voy a traer el café. Para mí no, Inés. Gracias. Yo tampoco quiero. Llévate a Gaby a su cuarto, Inés. Pero, mamá... Anda, hija. Es muy tarde. Ya. ¿Te sientes, mamá? Estás como oído y dejaste la comida casi íntegra en el plato. Puede ser un problema digestivo. No tomaste la pastillita. Te la voy a traer. Hola, tío. Hola. ¿Ustedes por acá? Vinimos a contarte de nuestro matrimonio. Me dio la noticia Yolanda ahora en la comida. Bueno, ¿y para cuándo es la boda? Nosotros quisiéramos que fuera cuanto antes. Yo pensé que podía redecorar el departamento de Marcia, pero Laurita me dijo... No, en realidad, yo prefiero algo propio. Algo íntimo. ¿Tú qué opinas? Bueno... Toma, Panchito. Gracias. Siéntate, Rubén. Muchas gracias, Yolanda. Laurita tiene razón. ¿De qué? No tienen departamento y Rubén le propuso que fueran a vivir con Marcia. Podrían vivir también en casa de tus padres, Laurita. Es amplia, cómoda, con muchas habitaciones. No, ¿qué va, tía? Yo quiero vivir sola con mi marido. Además, ¿no dicen que el casado casa quiere? Bueno, ¿y cómo harán? En eso estoy. Estoy pendiente del alquiler del departamento de un amigo. Él va a tener que trabajar fuera del país y puede ser que me lo deje. Ay, sí, y además va a ser precioso porque lo vamos a decorar todo a nuestro gusto. ¿Te imaginas aguantarme el gusto de mi mamá? Y además sus peleas con papá. Ah, y ahora, ¿el nuevo chofer? No. ¿Tiene nuevo chofer? ¿Quién es? Ah, sí, es un recomendado de Alejandro. Parece que es amigo de María Emilia. Y si vieran los modales del tipito ese, es vulgar, tosco y sin la mínima educación. Una buena muestra de las amistades de esa joven, ¿no? Ay, Panchito, por favor. Bueno, me voy a acostar porque estoy un poco cansado. Buenas noches, Laurita. Y felicidades, ¿eh? Voy a arreglarle la cara. Bueno. Ahora vuelvo. Tú no sabes la gracia del payaso ese. Me confundió con la sirvienta y se puso con sus cosas. Lo habrás parado en seco, ¿no? Ay, si me bastó con el susto que se dio al ver quién era yo realmente. Además, no te preocupes, mi amor. Él va a saber muy bien quién soy yo. Y me dijeron que había un cuarto para que durmiera ya. Pero vas a dormir en una casa extraña, hijo. Bueno, vieja, querrán tener al chofer a mano a toda hora. Así se estila en la casa de ricos. Y además, con el sueldo ese que me están pagando, yo sería capaz de trabajar las 24 horas. Ah, no, mi amor, ¿eh? Ni tan calvo ni con dos pelucas. A mí no me parece eso de que tengas que quedarte a dormir allá. Yo tampoco lo veo bien porque todo el que trabaja tiene un horario. Bueno, tampoco va a ser todas las noches, ¿no? No, simplemente cuando tengan que llevar al hombre de alguna parte bien temprano. Caramba, tengo que acostumbrarme a decirle señor. Miguelón, ¿y qué tal es el señor Briceño? Bueno, es un tipo estiradazo, pedantón. Ah, pero la que se lleva las palmas es la hijita. Esa pituca como que se las trae. Sí, sí. La hija y la mamá no son como la familia de Alejandro. Y ellos son, no sé. De hecho, cuando yo estaba dándole clases a Gaby, ellos me trataban como si yo fuese una criada. Claro, que ahora me tratan diferente. Yo ojalá no vaya a tener algún encontronazo con la gringuita oxigenada. Bueno, procura tener modales, Miguelón, ¿ah? Ahí no estás entre obreros. Son gente muy fina y hay que ponerse la altura. Es verdad. Recuerda además quién te recomendó. No vayas a hacer quedar mal al novio de Emi y que después digan que los amigos de ellos son todos unos ordinarios. No te preocupes, Emi, que yo sé lo que hago. Más vale, hijo, más vale. Uno debe comportarse a la altura de las circunstancias. Ah, por cierto, ya te cepillé el saco y le di su planchadita para que te lo pongas mañana. No, 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 mejor no me lo voy a poner. No vaya a ser que de verdad le parezca ridículo a la niñita odiosa. Ya tiene que retocarse la raíza. Pues no te pases. Deberían inventar algo que uno se ve bien y se le pusiera el pelo negro. Sí, pues. Y también deberían inventar otras cosas que acompañaran al pelo negro. ¿Cómo qué? Bueno, la edad no solo está en el pelo, ¿eh? Habría que quitarse las patas de gallo y esas arrugas que... ¿Arrugas? Oye, ¿dónde están esas arrugas? Mírame bien. ¿Qué va? Aquí lo que hay es pura fibra. ¿Quién es el que se echa el hombro en las mudanzas a las cosas más pesadas, ah? Sí. Además, ustedes, los nuevecitos, no saben nada de la vida, no tienen experiencia. Bueno, ya sé que usted ha sido un toro corrido en cuatro plazas. Pero la juventud tiene sus ventajas, ¿no? Falso. La mejor etapa del hombre es la madurez. Es cuando el hombre toma conciencia y disfruta a plenitud del amor. Sí, pero yo me refiero a la mujer. Si hasta la viejecita se busca en su jovencito. Esas son unas mujeres alocadas. Las otras, las que tienen los pies bien puestos sobre la tierra, saben que el hombre maduro es el marido ideal. Primero... Pero, ¿a qué viene esa defensa que usted le hace a los viejos? No, no, yo no hablo de viejos. Estoy hablando de hombres maduros. Ah, bueno, pues está bien, pues. Ustedes no pueden competir. Están muy verdecitos. Un hombre maduro tiene sabor. Sabor y saber. Venga acá, Ramírez. ¿Tú no crees que me pueda aguantar unos días más? Bueno, si tiene cuidado cuando se peina. Pero el bigote se lo ha conservado bien, ¿ah? Lo tiene negrito, negrito. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Me lo estoy pintando con lápiz de cejas. ¿Cómo es eso? Pelo por pelo me lo estoy pasando. Y fíjate, ni se nota. Tienes que tener cuidado cuando bese a Rocío, ¿ah? No vaya a ser que le deje pintado otro bigote a ella. Besar. Ah, cuando yo pueda besar a Rocío. Es el sueño de mi vida. Mirar sus ojos bellos. Tomar sus manos y decirle... El día que me quieras la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y un rayo misterioso aránido en su pelo ¿Falta mucho? No, ya falta poco. Apúrate. ¿Y esa? No, ya falta. No, ya falta. ¡Lárgate! ¡Sálvate tú! ¡Lárgate! Buenos días Muy buenos días, abuela ¿Cómo amaneciste? Igual que siempre, con mis dolores Ese colchón ya está hundido Y quisiera saber cuándo voy a tener otro Porque con tus mezquindades esperarás hasta que este se caiga a pedazos y yo vaya a parar al suelo No te preocupes, abuela A lo mejor Papá Noel te trae uno nuevo Sí Me imagino que solamente así podré tenerlo Ay, si solamente fuera el problema de la mala dormida A ver, abuelita ¿Qué otros problemas tienes? Cuéntame No sé, me siento mareada Un zumbido en la cabeza Ay, estos sudores Bueno, te voy a poner la inyección de insulina, ¿ok? Bien Gracias Abuela, Navidad es una sola vez al año Así que tienes que sentirte con ánimo, contenta ¿Ah? Ay, yo creo que esta será la última noche buena que verán mis ojos Abuela, por favor, no hables así Todos los años dices lo mismo Y mira, gracias a Dios todavía estás con nosotros Ya estoy muy vieja, no soy más que un estorbo Bueno, y por ley me tengo que morir Ay, abuelita linda, no digas eso, ¿sí? Ay, a ver, a ver Ya pronto te vas a sentir mejor, ¿ok? Sí, sí, sí Gracias Ya se me está pasando Abuela, hoy cumple año Gucho Así que por favor no se te olvide de felicitarlo ¿Dónde está ese niño? Ay, él se quedó durmiendo en casa de Metepollo Es que el pobrecito, pues, necesitaría su cuarto Ya, ya es todo un hombre, necesita privacidad Eh, a lo mejor viene esto un ratito Debe estar con sus amigos Es que yo le dije que le tenía una sorpresa Es que a lo mejor Gucho ni siquiera se acuerda la fecha Bueno, 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 ya acaba de servirme Tú sabes que por la mañana me estoy muriendo de debilidad Sí Yo le voy a preparar a Gucho una reunioncita Voy a, no sé, a comprarle una torta A comprar gaseosas Voy a invitar a Susanita Eh, abuela, avísame cuando tengas un tiempo libre Porque Nina ya te entalló el vestido y quiere probártelo Ah, por cierto ¿Cuánto me vas a dar para los zapatos y la cartera? Tengo, tengo que sacar cuentas, abuela Tienen que ser de buena calidad Si no puedo ir a la casa de tu novio arreglada como quiero No, no iré Uy, te quedó bien el retoque, ¿eh? No se ve ni una tana Sí, ¿no? Deja, yo abro Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Aquí preparándome para darle duro a la chamba Ah, está bien Estoy loco por trabajar Bueno, es que yo no resisto estar así, sin hacer nada En un día de cargar adultos Vas a estar deseando una descansadita Ya lo verás, hermano Bueno, digamos que De una u otra manera resolvimos ¿Cómo le irá a Miguelón en su chamba, eh? ¡Uy, qué haces! Perdón La verdad es que no lo vi Es que como se apareció así de repente De repente, nada Hace como dos horas que estoy sentado ahí atrás esperando El señor todavía no se ha levantado Él casi nunca sale antes de las diez y media ¿Y entonces para qué me hace venir aquí a las ocho? No proteste tanto, pues Su horario de entrada es a las ocho No importa que lo van a esperar ¿Encima de eso? Bueno Igual tenía que cambiarse Venga Le voy a dar su uniforme para que se lo ponga Aquí La cosa es con uniforme y todo Qué vacilo ¿Ya terminaste de hacer tus cuentas? Ando en eso No No me alcanza No me alcanza el dinero Tenemos demasiados gastos de extras Bueno El regalo de Gucho La gaseosa La torta ¿Y tú qué sientes? Si quiero ir bien vestida a casa de los Aguirre Es por ti Para que te consideren Lo sé, lo sé Lo sé, abuelita Lo sé Y yo Yo estoy feliz, feliz Por llevarte Porque yo sé que te va a encantar Se ve que estás muy contenta Sí Es que es como un sueño Un sueño para mí Parece mentira que Que con tan poco se puede encontrar la dicha, ¿verdad? Ay, abuela Yo nunca Nunca en mi vida Haya sido tan feliz como ahora Es que no entiendo la actitud de mi padre Ya ves Se fue para evitar hablar conmigo Pero no estoy dispuesto a esperar más Hijo, ten paciencia Al final tu padre cederá Pero es que María Emilia no sabe lo que pasa Y me habla de traer a su abuela Lo he estado postergando Pero no puedo seguir así, mamá ¿Entiendes? Sí, claro Pero mira Tal vez con más tiempo Con dulzura Yo pueda ir convenciendo a tu padre No, no veo por qué Tiene que llevar las cosas así Como si María Emilia fuera una mala muchacha Que tuviera un pasado vergonzoso O hubiera cometido algún delito Y que cuanto más lo pienso Menos entiendo su actitud Yo tampoco entiendo Pero qué puedo hacer Más que tratar de convencerlo Hay que esperar, Alex No, no Esta situación se tiene que definir Hoy mismo hablaré con papá Mira, o nos ponemos de acuerdo O tomo una decisión por mi cuenta Yo no me explico Cómo se ha buscado Alejandro Ese problema con una mujercita Tan insignificante No hables así de María Emilia Es una chica muy linda Muy digna Por Dios, Yolanda María Emilia es muy poquita cosa Yo la valoro mucho Además se trata de mi hijo De la felicidad de Alejandro Para él solo es un capricho Como tantos otros Tal vez como no se le ha dado Se empecina Pero se le pasará a Yolanda No Alex ha sido muy mujeriego Pero esto con María Emilia Es diferente a todo Es el verdadero amor El que se encuentra Una sola vez en la vida Ay, tú tan romántica Como siempre Ni lo que te ha pasado Te ha abierto los ojos ¿De qué no vas a cambiar nunca? ¿Por qué me hablas así, Hortensia? Porque ya es hora Que veas la realidad Ya deja de creer tanto en el amor En la fidelidad Pensé que todo eso se te iba a venir abajo Al saber que tu marido te engaña No estoy segura de que sea cierto Porque no te quieres convencer Prefieres cerrar los ojos a la verdad Y aunque así fuera Lucharía por seguir creyendo En todas las cosas hermosas Que he creído siempre Lucharía por no convertirme En una mujer Amargada como tú Me estás hiriendo ¿Tú también me hieres a mí? Debería darte pena Por el momento en el que estoy pasando ¿Y crees que no te compadezco? No quiero que me compadezcas ¿Ves? ¿Ves que también eres orgullosa? A ninguna mujer le gusta Que su marido la traicione Que se burle de ella Tal vez ahora estemos parejas La diferencia es que Yo he recibido y he dado mucho amor Y tú no Estoy tan contenta En ese puesto de chofer Miguel no se puede superar ¿Y ganará más? Espero que ahora te cumpla Te cuento Habla con su madre Si ella no te rechaza Mamá Fuiste a ¿Por qué hiciste eso? Qué vergüenza con Doña Generosa Pero algo había que hacer Y no te asustes Porque ella no se opone Lo único que quiere es que Para que tú entres a su casa Tanto tú como Miguel no Tienen que estar casados Como Dios manda Uy, qué esperanzas A Miguel no hay quien lo convenza de eso Pero tú lo tienes que precisar Cariño Abre los ojos Hijita Se te están yendo los mejores años De tu vida Y yo no te voy a durar toda la vida Criatura Usa la cabeza ¿Entiendes? Usa la cabeza Buenas 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 Risotto ¿Qué diablos es risotto? No tengo idea No, yo tampoco Oiga Doña ¿Qué es eso del risotto Que está aquí en el menú? Es arroz En italiano Qué manera de complicar Las cosas Oye, deja Que esos son los platos internacionales Que están en el rinconcito De la Loretana Por supuesto ¿No hay lo que pularroz? Ramírez, toma de café Que se te va a enfriar Lalo Ven acá Quiero hablar contigo ¿Cómo lo siente Doña Josefina? Creo que deberías meterle más de aquí Y de aquí Ah Y súbele a la manga que está muy larga A ver ¿Y ahora? Bueno No creo que se pueda pedir más Abuela Mire, usted dirá lo que quiera Pero mejor no se lo hace nadie Mamá Ya se puede cambiar Emi ¿Y esa torta? Es la torta para el cumpleaños de Gucho Mira la hora que es generosa y no llega Es un ingrato Usted es pendiente de su cumpleaños Y él haciendo quién sabe qué Estoy loca Loca porque llegue Así le entrego su regalito Y lo felicito Nosotras también le compramos una cosita Ay A propósito Voy a comprar el papel para envolvérsela Ya vengo Ay muchacho Pero viene como si te estuvieran persiguiendo A ver cuál es el apuro Generosa Gucho está ahí No hijo Fíjate Hoy es su cumpleaños Y no ha aparecido en todo el día Anoche durmió acá No, se quedó a dormir en casa de mentepollo No sé, dice Emi que le avisaron Generosa A Gucho lo encanaron Está preso ¿Qué Gucho? ¿Está en la cárcel? Ay no, Lalo, por favor No me digas Pero ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Son ustedes? Sí ¿Pasó algo? No No, nada Nada, Emi Pero yo escuché que nombraron a Gucho Sí Sí, sí Yo le decía a Lalo Que justamente tu hermano cumpleaños soy Ay sí Sí Y le tengo una torta Así que cuando llegue Le cantamos cumpleaños En la casa ¿Ok, Lalo? ¿Sí? Ok Ok Yoli no se da cuenta De lo negativo que puede ser Dar la entrada en la familia A un elemento como ese Bueno, yo hubiera preferido Que Alejandro se casara con Marcia Porque es hermana de Rubén Claro Pero María Emilia no es ninguna chica vulgar Y además su familia Tuvo muy buena época en el pasado Lo que cuentes el presente, hijita Y en este presente María Emilia es bien poquita cosa Bueno, Marcia no es precisamente una perla, ¿no? Tiene sus defectos y... Ay, mamá, mira qué belleza Qué elegante este comedor para cuando me case Bueno, Marcia puede ser lo que sea Pero pertenece a nuestro mundo En cambio la otra Anda entre gente inferior Y por muy educada que esté La vulgaridad se contagia Mamita, te digo que te estás equivocando María Emilia es muy fina y... Oye, ¿y si pinto toda la cocina de blanco? De todos modos Si Alex se casa con esa chica Tendríamos que codiarnos con sus amistades Porque ella las invitaría a sus reuniones Imagínate lo que sería una fiesta en casa de Alejandro Y uno obligada a soportar la mala educación Y las vulgaridades de esa gentuz Ay, mamá, por favor, estás exagerando Buenas ¿Quién es usted? Soy el nuevo chofer Quítese esa gorra Cuéntame, por favor Cuéntame aquí que nadie nos oye Por favor, dime qué pasó ¿Por qué lo encerraron? Bueno, parece ser que anoche La policía pescó a Gucho y a Mendepollo Y se los llevaron ¿Pero estás seguro, Lalo? Me lo dijo el buitre Ay, Dios mío, ese hombre Bueno, él solo se enteró de que habían agarrado dos moscosos Y todos los datos apuntan a que son Mendepollo y Gucho Ay, señor de los milagros Se les canta lo que se va a armar ahora Y la pobre, y en medio Y en ella fue quien yo pensé generosa Porque Gucho bien se merece pasar un buen susto Mira que se lo dije, se lo dije, se lo dije No te metas en lío y Gucho que te van a agarrar Pero claro Entraba por un oído y le salía por el otro Bueno, hijo Él es un niño No sabe lo que hace Ay, generosa Por favor, no diga eso A su edad yo me estaba rompiendo el alma en la calle Para ganarme la vida honradamente Y ese sinvergüenza Que puede estar estudiando para ser alguien Mira lo que hace Virgen Santísima Dios mío, qué desgracia Tenía una hermana que trabaja todo el día Para pagarle los estudios y para mantener la casa Yo digo que lo que se merece es que Sí, hijo, sí Se merece que le entren a trompada Pero mira, también mucha culpa tiene la vieja esa La Josefina Claro Ella con sus delirios de grandeza No ha hecho más que meterle todo eso en la cabeza Y lógico El muchacho se ha pasado la vida pensando en el dinero Y en el poder del dinero Bueno, sea como sea El asunto es que se enredó en algo bien feo Ahora la pobre Emi Es la que va a sufrir las consecuencias Porque si a Gucho lo meten ahora en una cárcel Se friega para toda su vida Lalo, hijo No hay forma de salvarlo No se puede hacer algo No sé, genero Se voy a tratar de averiguar más Ve, hijo Ve, por Dios Ve Y en cuanto sepas algo Vienes y me lo dices Anda Anda, Lalo Por favor Haz algo, hijo Ay, San Judas, Tadeo Por favor Bendito defensor de lo imposible Ayúdalo a Gucho a salir con bien de esto Y a ese otro infeliz cabeza hueca también Dios mío Que no sean ellos lo del rollo ese Por favor Que no sean ellos Y además lavaré el carro todos los días Y no se le vuelva a ocurrir estar frente a una dama Sin descubrirse la cabeza ¿Es que no sabe usted de normas de urbanidad? Buenos días Ah, ya estás listo Ve al carro, espérame Sí, señor Como que le queda un poco grande el uniforme de Manolo Pero, Esteban ¿De dónde sacaste ese hombre? Me lo recomendó Alejandro Es un amigo de esa muchacha que es novia de él ¿De veras? Estaba desempleado Así que ella le pidió al que lo ayudara ¿Y por eso tenemos que cargar con semejante tipo? Hortensia No te pongas exigente Es simplemente un chofer Voy a ir tarde, me voy Ah, no sé si venga a almorzar hoy, ¿ah? ¿Ves? Esa es la muestra Así es toda la gente con la que María Emilia se relaciona Ahí tienes a uno de sus amiguitos Ese tipejo Y mira que pronto está empezando ella su infiltración Pero que no crean que ese hombre se va a quedar aquí Como sea, yo hago que Esteban lo despida Mamá, por favor, déjalo Solamente va a estar un mes Además, nos sirve para reírnos, ¿no? Tú te imaginas lo simpático que va a ser tratar de domesticar ese oso Mamá ¿Cómo? De hoy en adelante voy a ir juntando mis propinas a una cancilla Por si a mi violón le da por casarse ¡Qué osito! Ahora que lo mencionas Hasta me había olvidado Y ya estamos en diciembre Mamá, ¿qué buscas? Acá tengo un guardadito Espera, ahora te voy a contar Espera Aquí esta vez Ay, pobrecito Llenito de polvo El chanchito de los aguinaldos Así es Vamos a ponerlo en un sitio bien visible, ¿ya? Acá ¿Le parece bien que lo pongamos acá? Y tú no te preocupes Que la mayor parte que se recoja va a ser para ti Por si acaso Miguelón se ponga a ser Estoy deseando que él llegue para que me cuente cómo le fue Buenas Hola, ¿cómo está? Señora, mira cañita ¿Cómo? Me ha encantado Señor, ¿usted sabe algo acerca de los chicos del labio que dicen que la policía se lo llevó? Por estos lados, ese es el plato del día Los robos, los asaltos Oye, yo les voy a preguntar Hasta ahora tengo las rodillas marcadas Un motorizado el otro día me quiso arrancar la cartera Yo me prendí de la cartera y me arrastró como una cuadra Muy desgraciado No se puede imaginar usted, ¿no? Jalarme a mí Le tumbaron mucho ¿Qué me va a tumbar? No le estoy diciendo que me prendí de mi cartera Ah Quien tuvo que soltar la cartera fue el de la moto, el sinvergüenza ese Oiga, ¿me está contando que han metido preso a alguien que...? Bueno, hay rumores Se dicen cosas Pero yo no sé nada Ando averiguando Don Estelita ¿Se enteró? No Alguien está pasando a la voz que Gucho y Mentepollo cayeron presos ¿Gucho y Mentepollo? Oye, cierra la voz, casa Esos son unos chicos de hijos de familia que están estudiando ¿Qué es eso? Mamá, la última Gucho y Mentepollo están presos Me acabo de enterar, mi amor Ay, ¿por qué sería? Ay, Diosito, que me da penes maría mía ¿Verdad que está bonita la torta? Y se ve muy rica Quiero que esté todo listo Listo para cuando llegue Gucho Seguro no ha llegado porque debe estar almorzando con los amigos Me faltan las gaseosas también Yo voy a ir embestando El vestido te quedó muy bonito, Nina La verdad que te coses muy bien No tienes nada que envidiarle a las grandes movistas Lo malo es que mi clientela es toda tan humilde Si yo cosiera para uno de esos sitios de alta costura Ay, cómo me gustaría ¿Sabes qué? A lo mejor yo te puedo conseguir trabajo en el taller de confección de Yole Esa es una firma muy importante en la rama de la confección Bueno, tengo que preguntarle a Alejandro Ay, pero qué vergüenza Como que serían muchos favorcitos, ¿no? Ay, no, claro que no Ay, Nina, estoy preocupada Ya son las cuatro de la tarde y Gucho no llega ¿Será que le pasó algo? Ay, no pienses lo malo, Emi Sí, está bien No voy a preocuparme No me voy a inquietar Gucho es todo un hombre Hoy cumple 18 años Ven, mi amor Siéntate para mostrarte la revista Quiero ver si estamos de acuerdo Es que tú tienes mejor gusto que yo Esto es lo que había escogido para la sala ¿Qué te parece? Está bien Hay mucha armonía en los colores Pero yo no lo pondría todo en el mismo estilo Mira, en vez de esta butaca Yo pondría una verreal francesa con un escabel Espectacular Ay, mi amor, por eso te escogí Eres tan artista Nuestro departamento va a ser el más bello de Lima Ah, pero mira Yo quiero cuadros Sí, quiero muchos cuadros Y quiero uno que haga juego con el sofá Pero, mi amor, yo no puedo pintar de acuerdo un sofá Sí, mi vida Tiene que ser, mira, con tonos entre azul y grises Y con un toque de naranja Unas flores Un ramo de flores modernas, mi amor Mi amor, tú sabes que yo pinto lo que siento ¿Qué? No, mi amor Tú no me vas a pintar uno de esos niños tristes Ni esas mujeres que parecen todas tuberculosas, ¿no? No, 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 mi amor Tú me tienes que pintar algo que vaya con el sofá Bueno Trataré de hacer el sacrificio Ay, sí, mi amor Y el vestido de novia También me lo vas a diseñar tú, ¿no? Voy a ser una verdadera creación para ti Inspirado en tu belleza Ay, mi amor Vamos a formar una pareja divina Tú también eres tan bello Y además La ropa te cae La sabes lucir ¿De qué te ríes? Ay, mi amor Es que Es que me acordé del chofer Hubiera visto cómo le quedaba el uniforme Todo chorreado Parecía un espantapájaros ¿Buenas? Miguelo ¿Y? ¿Cómo estoy? Estás elegantísimo, mi amor Ese uniforme te queda lindo Bueno, me va un poco grande Como era el otro chofer Sí, está un poco holgadito Pero Está precioso Buenas Buenas Emi, ¿cómo estás? Hola Hola Mercedes, necesito unas gaseosas Le estoy preparando una fiesta a Gucho Por su cumpleaños Sí, ¿cuántas te pongo? Tres Tres, por favor ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Bien, bien Bueno, es gente estiradota Pero ahí vamos Ya entraremos en confianza Ahí está Bien surtidita Ok, perfecto Gracias Y Chao Chao, cuídate Miguelo Si quieres Te acerques a la casa Estoy esperando a que Gucho llegue Y tengo todo preparado Ok, por ahí les caigo Ok, chao, chao Parece que todavía no lo sabe ¿Qué cosa? Que Gucho es aprecio ¿Qué? Dime pues, hijo, dime No sé, no he podido encontrar a Gucho Pero parece que sí fueron ellos los detenidos ¿Pero y dónde están? No le digo que no sé a qué comisaría se los llevaron Pero hijo, hay que preguntar Pero es que tengo miedo de comprometerlos, generosa Uno no se puede aparecer ahí y decir ¿Ustedes tienen aquí a fulano? Y si Gucho no está metido en ese rollo Entonces lo que voy a hacer es involucrarlos Y la policía se va a poner a preguntar Además lo puede poner hasta en la lista de sospechosos ¿Comprende? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué se encerraron aquí para conversar? Ay, nina, hija, hija Una desgracia, amor, una desgracia ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Gucho, hija, Gucho ¿Le pasó algo? ¿Un accidente? No, ¿qué accidente? Ese mocoso lo agarró la policía La pobre Emi preparándole el cumpleaños Ay, ¿y si la familia del novio se entera? No, no, hay que evitar que lo sepan Para que no tengan que sacarle nada en cara Ay, Dios mío, que nunca se enteren de esto, por favor Hola Espérate ¿Qué deseas? Papá, de nuevo y quizá por última vez Quiero hablar contigo de mi compromiso con María Emilia Con respecto a eso Ya he dicho mi última palabra, Alejandro Así que no insistas Por favor Solamente quiero recordarte una cosa Siempre te dije que la mujer de quien estaba enamorado era pobre Humilde Y tú no hiciste ninguna objeción ¿Por qué entonces te opones ahora? Es lo que deseo que me expliques ¿Cuál es el motivo de ese cambio? Al principio no lo pensé bien Cuando vi los hechos consumados me di cuenta que no podía ser Esa gente no te conviene Se trata de una familia decente ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? No hay nada Absolutamente nada que pueda ser una tacha para ellos Mira Yo Eh, deja, puede ser para mí ¿Aló? ¿Sí? Sí, habla el señor Aguirre ¿Cómo? No, no, oiga Es el padre quien habla El señor Aguirre padre, no el hijo Espere un momento ¿Eres para mí? Aquí tienes una prueba de lo que te estaba diciendo El hermano de tu novia está preso Y ha pedido que te llamen a ti ¿No? ¿Es el padre tämä que seестa? ¿Sí? No, no lo, o digamos ¿Sí? Sí, nada Ampl Brett voir ¿Power de tu novia? ¿Cómo va aalar? No, no, nada Es el padre de tu novia está presente ¿Sei lo que te llamó? ¿Pueda tu utilization? ¿Qué la figura de... Gracias por ver el video.